Vamos ahora con otros temas. Desde la Sociedad Nacional de Industrias aseguraron que el alza de tarifas eléctricas ha deteriorado la competitividad de nuestro país. ¿Pueden nuestras industrias ser competitivas en esta parte del continente? Lo cierto es que solo en el año 2015, las tarifas eléctricas, uno de los gastos más importantes para la industria, han tenido un aumento del 18.7%. Ese aumento ya ha sido una cosa que viene ocurriendo en los últimos años. Si lo vemos en los últimos cuatro años, ese aumento en soles ha sido del 42%. Desde la Sociedad Nacional de Industrias aseguran que mientras en nuestro país desde el año 2011 las tarifas eléctricas han subido en un 17% medidas en dólares, en los países de la Alianza del Pacífico, estas se han reducido. En México ha bajado su tarifa en 65.3%. En el caso de Colombia ha bajado 39% en los últimos cuatro años. En Chile ha bajado 13% y en el Perú hemos más bien subido 16.7 en dólares. Y no solo se trata de las industrias, son más de 6 millones y medio de usuarios que se ven afectados con esta alza en las tarifas. El economista Jorge González Izquierdo explica que son dos los principales motivos que han generado este aumento en los últimos años. Como los contratos están en dólares y el precio del dólar sube, tenemos que pagar más, tenemos que pagar más, tenemos que pagar más personas, familias y empresas. Y el segundo factor es que hay que decirlo, es que tanto a nivel de generación como de distribución hay poca competencia. Entonces eso también pone un granito de arena en este aumento en el precio de las tarifas. En los últimos meses se generó una reducción de las tarifas eléctricas para la industria de 0,6%. Para los industriales ello no es suficiente para mejorar la competitividad. Sirve todo, ¿no? Y enhorabuena, la dirección está muy bien. Pero claro que no termina compensando de lo que estamos hablando. Lo que hay que hacer es revisar toda la estructura y ver cómo podemos hacer para tener las tarifas más adecuadas para poder competir.